Luego de su exitosa y triunfal gira por toda Europa La voz internacional del folclor, Luz Merced, la tesorito, regresa al Perú Luz Merced vuelve para celebrar su fastuoso aniversario artístico El más esperado del 2024 Quiero olvidarme de mi pasado Sí, ya se acerca la fiesta de aniversario de Luz Merced La artista que conquistó el viejo continente, Europa, con su voz y con su éxito, Migajas de Amor Será en el mejor local y en la fecha más apropiada con grandes artistas invitados Una noche de gala Una noche de emociones, canciones e interpretaciones que harán estremecer corazones Con la voz internacional, Luz Merced, la tesorito Prepárense, pronto, muy pronto la programación oficial Espérenos